Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Vamos a ver amigos, lo que es acá el Jaujal, el Jaujal, el Guadalcázar, Sané Potosí ahora sí que venimos desde Llerade Canales hasta por allá, bueno ya llegamos a Tula y vamos a agarrar aquí como para la Tapona y de ahí para adentro entre la sierra, entre aquella sierra que van a ver, ahí vamos de aquel lado yo creo en la sierra y muy contentos, 15 años de Yajaira Yamilet y pues hasta allá vamos agradecer con la familia que nos llevó para allá a grabar esta bonita fiesta por ahí mucha música, va a haber mucha comida, mucha cheve, mucho, ahora sí que disfrutar de esta bonita fiesta y saludos a todos los paisanos y a toda la familia que no pueden ir esperemos les guste este video, Dios los bendiga mucho y ¡Arre por los alcances! Aquí vamos por Naholaga, vamos hasta el Jaujal ya se fueron todos los paisanos Amigas mira las patronas de aquí boludo el boludo José María Morelos, vamos pasando por aquí aquí donde vamos a amarrona gigante que le dije yo aquí va a estar atrás aquí vamos a ver que giro la cabeza bien bien vamos con los barrios y el de trenza, alas en la carta y ya vamos para el jaujado, ya ven, porque le quitan la presa y ya vamos por la esta zona allá pasada que pasamos, pasada que pasamos pasada la pasamos y estaba lleno de agua aquí que está seco, un poquito de agua más para los miembros es difícil cuando se va el agua ya está lloviendo últimamente, pero quién sabe cómo se vive está en una vez, todos se agarran para jaujar, cuando alcanzamos por acá los limpos corte clavellina, guanací, montevideo, flores blu nadaactivo se ha quedado cuarenta y dos kilos ese sin Desde aquí mando saludos a la estación Carroneros, desde que nunca se olvidan por su tierra zapatero. Cuando cuidabas... Este video lleva un placo de clavitos. Me voy a que ver el video. Vale. ¿Qué es lo de la tierra? ¿Qué es lo de la tierra? No se lo de la tierra. 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 Todo se derrota. De la tierra de Maraja. Aquí vienen las pasadoras, al Espíritu de las Flores, a la iglesia, a la iglesia. Aquí vienen las pasadoras, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Ahí está el pozo de agua. Aquí vienen las pasadoras, a la iglesia, a la iglesia. Esperemos que lleguemos a tiempo y todo bien. Y bueno, pues ya vamos para el Jaujal. Aquí vamos, ahora sí que en este, falta como unos 13, 14 kilómetros todavía entre la sierra aquí. Ahora sí que vienen siendo aquí entre Bustamante y las de Alcázar están los cuotos y allá. A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Estamos llegando a Poeso, Poesía, Poesía. Poeso, Poeso, Bustamante, Tamaulés, Tarezo. ¿Qué es lo que pasa? Ah bueno. que aventuritas oiga miren nomas ya se nos poncho una llanta ay dios mío nunca llegó tarde ni voy a llegar tarde pero si vamos dale dale así ahí para palomito cruzando cierro cierro aquí andamos la posa que tiene ahí era bastante agua clavillinas aquí vamos llegando fuerte clavillinas ya nos falta menos ya nos falta menos fuerte clavillinas fuerte clavillinas dicen que soy una vulcanizadora pero el señor no está entonces que dios nos agarre confesados pues ya estamos más para acá que para acá hasta la escuela dijeron la participación todo derecho todo derecho vamos a ver si me acuerdo cuando vine para acá yo voy a andar ocupando el gps esta cabeza que tengo que agarrar y te voy pasando el cerro aquí en maquina por calles aquí es como cerros si lo he hecho veo que cuando va brincando el cerro de aquel lado está entonces está por allá aquí vamos ya aquí para el jaujayo mira nada más aunque nos lleva así no mira aquí nos quedamos y esos van para la fiesta porque ahí llevan cosas de la boda de la boda de la quinceñera perdón que tal están hablando de la boda de mañana mire por ahí se dirige el jaujalo ya vamos a llegar a pesar de que se puso una llanta con que le llegamos a tiempo aquí llegamos al jaujal mire nomás machismo es aquí ese domingo gámez yo veo que si es aquí el jaujal ese domingo gámez pues ya me dio miedo ay no machismo aquí no será quiero saber que si es aquí sin señal oiga a ver cariño a ver si vamos a alguien hay que preguntarle a ver si es ahogar es que hay dos ejidos aquí pegados al parecer acá el compadre ya tiene una ristra de luz me imagino que es de los puestos bueno así vamos a llegar ya no sé no sé no sé por el chano salud aquí sebra ahí está ahí está ahí dice el jaujalo ya estamos llegando miren nomás brincamos aquí vamos a buscar donde está la fiesta es que traigo el micrófono acabo usando PIP con esto escenario allá ya vamos a dar ya quién我想 a dar por aquí no ah bueno… por ahí por ahí bien ya dimos jajajaja para que veas todo caminatito ya llegamos ya llegamos jaujal a la casa de San Luis Potosí qué traes Julio ya llegamos tranquilo 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 venga vamos aquí a Jaujal ya llegamos aquí vamos llegando ahora si que al jaujalo oiga acá donde va a ser la comida aquí también va a ser el bailongo va a haber tierrita buenas tardes mis compadres están echándole un traguito para el rato para sacar el sol para el baile está fuerte el sol por acá miren nomás siempre digo de lo que es el el espiral este como sombrilla acá va a ser donde va a estar el equipo este enorme sonido y aquí vamos llegando acá donde está arreglado donde va a ser la comida no huyan no huyan ya llegamos acá está 15 años dice ahí mi compadre lo agarre en pijama mi compadre Andilde ¿cómo se llama la quincinera? Yajaira Yamilet ¿no? Yamilet ¿pero es el primer nombre? ¿Yajaira? no Buenas tardes ¿es Yajaira o Yamileta? Andilde ¿Usted quién es oiga Madrina Sí pero digo ¿qué es de la quincinera? Marina Ah madrina madrina Andilde pues bueno ya van llegando están arreglando siempre me gusta llegar así de entrevisto para estar grabando mira acá está el pastel y bueno nos dábamos con el jaujal ya nos habíamos asustado porque decía Gómez no sé qué Francisco ¿Domingo? Domingo sí no es aquí tanto que tardamos en llegar y acá está la mesa del snack aprovechando que esto está bonito que eso es nomás siempre digo tardan como cinco horas en ponerla ay no exagerar y ya en dos minutos se acaba todo bien rico ¿sí verdad? y ya en dos minutos ¿estáte por allá? ¿sí? ¿ya lo oí? ¿cómo están amigos ya estamos acá lo que es en jaujal Guadalcázar San Luis Potosí y pues bueno queremos mandarle por ahí un saludo muy especial a los hermanos de la quinceñera que están por allá en Manaza, Virginia por ahí lo que es a Juan Narváez Gilberto e Iván Narváez que están por allá hasta ahora sí que les mandamos un saludo a los compadritos y que pues también gracias a ellos se hizo posible pues esta bonita fiesta que pues bueno ya tenía tiempo que se venía planeando planeando hasta que bueno por fin ya se hizo y bueno quince años de Yajaira de Yamilet pues nos vinimos por ahí vieron ya las imágenes también se nos ponchó una llanta también ya estaba retiradito pero llegamos siempre llegamos tratamos de llegar puntuales a la hora ya por ahí ya vieron el escenario el gran escenario que se va a montar el día de hoy ahora sí que en este solar entonces está por acá y también queremos mandar el saludo por ahí al papá Sixto Narváez que está por allá en Dallas, Texas pues le mandamos muchos saludos y bueno pues a toda la familia que va a estar por aquí también disfrutando de esta fiesta pues que vamos a grabar vamos a platicar con ellos y a la gente por ahí también que se comunicaba hace rato que veníamos de Monterrey que están esperando también ver video de aquí gente que hay en otras partes del Jaujal que son oriundos de aquí pues le mandamos saludos ya saben que yo hago hasta lo imposible para que se pueda transmitir ahorita estamos haciendo ahí algo que por transmitir con mi página para que se pueda ver y digo por mi por Facebook personal para que se pueda ver en la página porque no puedo entrar en la página pero aquí estaremos grabando cachito si se corta pues bueno disculpen en este video no se va a cortar nada va a ser directo y tiene que estar en la fiesta como pues es al 100% pues aquí estamos desde el Jaujal Guadalcázar San Luis Potosí Dios los bendiga mucho y arre por las alcanza pues yo más que nada voy a hacer no dar de fotos voy a hacer video ya y pues bueno estamos platicando aquí con la mamá de la quinceñera la hermana y la cuñada verdad este ahora sí que bueno pues como me decía hace rato que ya se venía programando esta fiesta y pues queremos aprovechar yo ya los dije los nombres pero como ves aprovechamos para mandarles saludos a sus hijos que están por allá en Manasa que es Manasa Virginia que viene siendo quien oiga mi hijo Juan Alfredo mi hijo Iván y mi hijo Gilberto gracias a mis hijos pues también se le concedió este sueño a mi hija y pues yo les doy muchas gracias a mis hijos que siempre tengan salud y tengan trabajo y también a mi esposo que también pues él también puso su granito de arena también para festejarle pues esta fiesta él está en Dallas ¿verdad? en Dallas en Dallas oiga y pues yo les digo siempre bueno los que están allá se mochan para que se haga la fiesta acá y los que están acá pues llevan la frega también acá física desde que empieza hasta que recogen todo esto pero que bonita las fiestas a final de cuentas pues bueno ahora si que ya se ya se logró hacer la fiesta primeramente Dios y bueno me decía que son seis en total ¿verdad? si son seis junto con Jan Miller son cuatro hombres y dos mujeres dos mujeres entonces usted es una mujer y la quinceñera es otra y son cuatro más y el otro fue el que le robó a ella el hijo ella es el que anda ahorita aquí que anda para ahí para acá también anda en frega no el Juan Alfredo él está ah él es el que está allá ah ok y el que anda aquí está aquí él tiene su esposa ah bueno ahorita vamos a platicar con ellos entonces pues usted se vio usted si pudo venir oiga yo sé que bueno que bueno en representación ¿verdad? sí que bueno ellos si pueden venir para acá o tienen tiempo que no vienen para acá no ya tienen tiempo Juan Alfredo ya tiene pues ya va a completarse casi cinco años cinco años pues bueno ahí agárrense porque vamos a meternos hasta la cocina a grabar todo desde que también la frega que llevan los descargadores la comida y todo lo que hacen ustedes para que ellos también vean como si estuvieran participes aquí pues bueno Diosito las bendiga mucho que se la pasen de lo mejor quiero ver la sonriente todo el día y ahorita vamos a ver la quinceañita vamos a ir por ella por cierto vamos a la cabarrata el solecito no quema por ahí ven que no toquemos de todos los eventos porque aquí como que retacha porque está como que blanca la tierra pero bueno muy contenta de estar aquí con la familia Narváez Pesina sí ¿verdad? bueno pues Diosito los bendiga mucho saludos a los compadritos que están allá en Estados Unidos que nuevamente es Juan, Iván, Gilberto y aquí estamos desde Caujal Guadalcanza con el mismo cocinio donde llega mucho y a Rebolga se alcanza también por aquí cuando la estén sacando también para que sí para grabarla y bueno por aquí llevamos pues ya el asado y todo eso las ollas mira de la comida por acá yo pensé que la habían hecho en otra parte ¿la comida? la hicieron aquí ah sí muchas la hicimos en otra parte ah mire y acá está todo ya acá están las ollas de la comida pues ahora sí por aquí vamos a ver a ver Julio tantito por favor por aquí está el asado este es el asado este es el arroz este es ¿qué viene? cortadillo de puerco de puerco con salario y papa y aquí le dicen salsa verde de res salsa verde de res mirenlo más que rico huele bien rico ¿quién lo hizo usted? una sí y otra se me ayudaron pues aquí estamos desde la cocina ahora sí este ahora sí que bueno pues ya huele bien rico si ustedes yo siempre digo si las cámaras tuvieran olor que barba pero bueno ahorita nos vamos a ir a donde está la quinceñera y vamos a dar una cabalgata regresamos y pues ya sigue lo que es la comida y luego por acá el protocolo y seguimos acá con la historia norteña y jaguares de Nuevo León y se va a poner bueno el baile Dios lo bendiga mucho ya re por lo que se alcanza el remolino ahí viene para acá córrele porque córrele grábalo rápido 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 ¿se está grabando? y el remolino córrele córrele mire nomás mire un tornado aquí mírelo mírelo está donde se hace esos son los remolinos de tierra que también grabamos oiga por allá nos tocó uno bien fuerte allá lo que fue ahí se va a ir ahí se va ahí se va acá estamos con la raza así que los primeros que llegan y los últimos que se van bien nomás saludos compañeros saludos saludos ahora sí que la frega es la primera estera bastante equipo ¿qué equipo es usted? ¿cómo se llama el equipo este de aquí? el Cybersome ¿es el que trae ahí? a ver compañeros voltea tantito voltea tantito atrás y acá más grande de la espalda ahí está ¿qué pasó? ahí está Cyber Sound renta ahí está el teléfono 488-889-74-52 o por la página por ahí Cyber Sound y esto es todo este equipo todo este equipo que está por acá de nada está tocando la historia norteña y los jaguares de Nueva León desde acá desde Jaujal Guadalcázar Samir Potosí y pues ahorita los compañeros mira acá ya andan en chinga es una frega ponerte esto y luego se termina en la madrugada y a quitarlo de nuevo listos para la cabalgata así es está el cabecito bueno hoy compadre la trae allá yo te la vamos a dar para acá compadre todos saludos guerras del jabal son de aquí todos está bueno por aquí compadre son de aquí ustedes también anile pues pues ahorita le vamos a dar para la cabalgata porque vamos a ir con la quinceñera ya lo casi no hay tierra atentito antiguito ay mira ahora no está mal casi no hay tierra poquita nomás vamos a ir allá donde está allá Jaira allá Mileta allá vamos a ir porque va de una cabalgata vamos a caminar está bien fuerte el sol pero fuerte el sol pues lo pongo negrito cada que sale y en diciembre me quemo con el frío tal vez saludos por allá a los hermanos parece que están por allá hasta en Estados Unidos o sea el papá que está andando a las tejas ya están en bikini ahí sale el remolino está vieron el remolino que subimos por ahí de tierra y vamos para allá por la tierra están hablando ahí con las personas ahí voy a tener dentro una grandecita así morir me subo el aire prendido y tengo calor no manches si me voy atrás me voy a empapar de tierra aquí vamos paseando por las calles del jaujalo vengo sudando y va el aire que rita vamos a irnos de extremo extremo nos dijeron voy a sudar voy a sudar una fortina ahí están los lobos acá llegamos a la otra casa aquí llegamos aquí es la casa de dónde oiga de quién aquí es la casa de quién aquí es la casa de sus padrinos de bautismo de ella de bautismo agua ya volaron los lobos ahí compadre agárrela porque está con el remolino acá están vamos a darle vamos a darle a su mecha ya nos tapamos con el remolino ahorita estamos ahí mira qué guapa ya estamos ya llegamos ahora sí que ustedes quién es la madrina ustedes de bautismo de bautismo y el papá digo su esposo perdón ¿usted está también? padrino ahí está bien el padrino pero bueno viene también también la función como padres la responsabilidad y ahora vamos a ir aquí nos vamos a ir en la sombrita hasta allá compadre ¿verdad? nos vamos a ir caminando o qué no sé ellos cómo estaban bueno ustedes son los padrinos ¿cómo se llaman ustedes? Carlos Vega Carlos Vega ¿y usted Vega? María Pestina andile pues ponle tantito para acá ya caerá ponle tantito para acá con tus padrinos póngase tantito a un lado de cada dile pues pues ahora sí que estamos aquí con los padrinos y bueno pues oiga antes de arrancar aquí es la primera que vamos llegando y grabando a Yamilet pero así que ¿cómo te dicen? ¿Yahair o Yamilet? ahora salga para acá ¿cómo te dicen? ¿O Yahair o Yamilet? Yami Yami no sé si es Yamilet esta ojalá de dónde están todos ustedes ya hay bastante aquí no necesitaba nadie y pues oiga pues ya vamos a partir ahorita pues bueno como decía la mamá después de tiempo porque ya se dio por fin Dios sabe los tiempos pues antes ¿hay unas palabras que le quiere decir a su ahijada? no pues que la quiero mucho ella sabe que siempre la quiero mucho y siempre la voy a apoyar mientras que yo pueda esperemos que todos sigamos bien como familia como familia como debe ser y que haya siempre unión y usted oiga o sea igualmente que le dense muchas ganas y que sí te lo ayude y todo salga bien ándale y aprovechamos nuevamente como les digo hace rato a ver déjese a tu la colión para casi no me una lista para mandarle saludos a tus hermanos ahora sí que por ahí queremos dar saludos a Juana Gilberto e Ibar que están allá por allá hasta Manazas Manazas Virginia y a tu papá que está por allá en Dallas Texas Sixto Sixto Narvaez y pues bueno que por ahí ahora sí que pues sabemos que también cooperaron hicieron su garganta de harina para hacer esta bonita fiesta y pues ahora sí que ¿tus hermanos toman o no toman? sí siempre me gusta esto no se preocupen yo voy a tomar por ustedes aquí eso no se va a ver la ausencia y este pues les mandamos saludos a ellos que están hasta por allá y pues vamos a ir ahorita vamos a hacer un recorrido para allá hasta la casa donde va a ser la comida y va a ser el bailongo y pues bueno vamos a decidir ahorita ya que ustedes nos digan qué es lo que vamos a hacer y mientras tomenles unas fotos bueno ¿estás grabando ayuda? bueno pues aquí estamos de la casa de los padrinos nos vamos a ir caminando ahorita hasta llegar a hacer la comida Dios los bendiga mucho y arre porque los alcanza y luego estamos por acá y usted que es la de la quinceañera yo soy su tía su tía yo soy su prima a ver usted aparte de ser madrina es tía también yo soy su tía y ahí es mi hermano su mamá así también estamos nosotros mi papá y mi tío mi tío y mi padrino son los mismos y bueno así lo hacemos acá mira la muchacha es bien guapas y la que nunca quiere salir cualquier va a salir y acá los chabuelanes soteros pero que están por acá allá también altos todos los chavos acá todos los chavos miren nada más este que están aquí y ahora si usted también viene siendo familiar de soy tía de ella tía de ella ándile usted también dijo que es tía ¿verdad? yo soy su prima su prima ¿cómo se llama usted por eso? doña María Fausta doña María Fausta ándile y ¿cómo ven? ya se va a poner buena la fiesta ahorita ¿ya está lista para bailar? no ya no se nos bailan pero para comer sí bien rico sí bailamos pero ahora ya no ya no pero vamos a comer bien rico ustedes se van a quedar de ver ahí quien checa quien baila bien y quien ándile pues y usted de qué es Gadella quien vía soy su prima su prima también ándile bueno pues ahorita ya vamos a darle para acá todos ya bien guapos por acá así que pues a darle ahorita en este camino por aquí están seguidos los remolinos oiga ahorita ya grabamos un remolino miren va a ver que se va a ver muchas partes de ese remolino que grabamos ahorita graben a tomar fotos de este lado ok bueno pues aquí está con la cuñada la que le robó el hermano mi compadito pues ven ahí estuvimos compadito hablando con usted debe estar hablando siempre la compadre si si está bueno usted viene siendo cuñao cuñao de su tío su tío también ándile bueno no pues ya listo para la fiesta estamos todo no está bueno o sea que vamos a está miren nomás ahorita que llegamos no hay nadie hay bastante estamos aquí todos ya qué bonito se ve ahorita vamos a ir caminando hasta qué lado hasta así para allá creo que es para allá sí vamos a ver ya están llegando los hermanos de a caballo de aquí del jaujal y bueno ahorita vamos a arrancar con esta cabalgata aquí ahora sí que 15 años de ella ahí está sonrisa mira hasta es quinceañerito les digo yo tan chiquito usted que es compadito de ella mi hermano dile compadito bueno a usted le tocó estar acá compadre y bueno pues ahora sí que me imagino que ustedes también van a dar en representación como pues el papá y los hermanos ahora sí que pues ya que la tiene aquí cerquita son las palabras que le quiere decir por los quinceañas compadre no pues que no seco lo sabe compadre así que le quiere decir como yo la quiere mucho o no la quiere mucho ya cuando va diciendo cuñado va a andar tirando lo que no la quería compadre no está bueno como esto no pues le mandamos muchos saludos a mi compadre y con su princesa aquí anda y bueno pues vamos a pues bueno ya vamos a salir de la casa de los padrinos y esto nuevamente saludando a sus hermanos que están en Estados Unidos y a la familia que no pueden tener gente de Monterrey que por ahí está comentando que quieren ver en Cabojal ahorita vamos a salir aquí nunca habíamos grabado esto es ahora sí que algo pues también que es nuevo para la escuela así que vamos a salir de la casa de los padrinos si quieren les sentamos y vamos van a coronar aquí a la salida de la casa de los padrinos a Yamilet y bueno ahora sí que pues les digo siempre cinco años y siempre hay cosas nuevas y esto es algo por bonito porque también no lo habíamos grabado y los dulces ¿para qué son oiga? los dulces son para los niños ah dile para los niños ahorita que bien que bien pues ya vamos a adelantarnos aquí lo que es a dar lo que es a la coronación ya para que llegue como toda una princesa aquí ya están coronando los padrinos son padrinos tíos aquí de Yamilet y bueno ahora sí que ya para ir como toda una princesa hasta la casa donde se le hace la rica comida y saludos nuevamente agradeciendo a la familia Narvaez Pesina por traer espuelas y caballos por primera vez el jaujal y acá los salimos de a caballo listos y que no sobre que no falte la cheve oye se den los bloques está fuerte la grito por acá miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás miren toma foto pero para donde para acá para allá para todos lados correr y aquí dulces saliendo ya de la casa mira como les digo seguimos grabando tradiciones y acá los niños a las damas a los chambelanes dando los dulces dando los dulces puños para que alcance después de una cheve después de una cheve dulcita compadre gracias miren nomás miren nomás ¡Gracias! 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 ¡Por este lado viene! ¡Ya es la quinceañera! ¡Yami! Dicen Yami ¿verdad? ¡Dile pues! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a darle! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Está matando nuestra tierra! ¡Gracias! si quieres súbete allá y ve preparándome el drone pues ya vamos ya vamos acá pero que es la casa donde hace la comida y bueno aquí viene la familia los amigos de caballo no hay pitido no es fiesta de rancho que se oiga el pitido por ahí y vamos al caujal vire está la iglesia el caujal el kinder a lo que vemos es un lugar aquí está grande no está chico está grande yo pensé que estaba más chico el pueblo pero no está grande aquí ahora sí que estábamos hoy nomás miren nomás las fiestas del caujal oiga para el cazar san luis potosí ya listas para la fiesta oiga listas eso no les de pena si ven su familia pues bueno mira acá como están las barras acá de puro mezquite hoy nomás hoy nomás hoy nomás hoy nomás hoy nomás ya vamos ya empezamos con la tronadera aquí compadrito eso es lo bonito de las fiestas hoy nomás hoy nomás hoy nomás no quiero tronar pistola así tronó hay tranzos es parte de ir anunciando que aquí va la quinceñera sí aquí estamos por las calles del caujal les digo es un pueblo grande no está chico aquí está grande a toda la gente que es del caujal muchos muchos saludos eh muchos saludos están los de a caballo ir a los ir a los de a caballo vamos a llegar vamos a llegar ahorita acá cerquita por sombrero y bien portado en tres vuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango no me acuerdo que es un buen gallo con gusto yo se lo canto de cuna humilde y sencillo comprado y trabajador sus raíces no la pena y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan nuestras vuelas y caballos que se alisten los jinetes que galope en esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Buena sombra le cobrija los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie Parque de San Marcos Gracias. 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 ¿Estoy bien de Monterrey? Sí. Aquí está pegado una bolión también. Está cerca del doctor Arroyo. Y bueno, pues ahora sí que estamos acá por acá. San Luis Potosí. San Luis Potosí, aquí. Bueno, aquí en Balcaza, ahora San Luis Potosí. ¿Y ustedes de dónde vienen hoy? ¿De aquí? De San Luis. ¿De San Luis? De San Luis, sí. ¿Qué es donde la quinceañera, ustedes? Familia Narváez. ¿Familia Narváez? Ah, pues está bueno. ¿Ustedes son familia? Familia Narváez. Saluditos a todos ustedes que se diviertan. A comer mucho y miren. Casi no hay campo para el baile. Para que se den vuelo. Que hay bastante chévere ahí también, compadre. ¿Así piste o no? Sí. Tranquilo. Bueno, pues acá siguen, mira. Hay más gente que va llegando. Vamos a ver si se conectan. Porque estoy grabando de la página principal de... Digo, el Facebook personal mío. Porque no entra por la página. Aquí está el abuelito de Amiles Velga. Ese es el abuelito. Por el lado que el paterno es Narváez o Pesina usted. Salazar. Salazar. Andile. Bueno, pues le mandamos a Dios. Dile nomás. Aquí está el abuelito. ¿Y usted quién es el de la quinceañera? ¿Usted quién es el de la quinceañera? Tía. 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 Andile pues. Pues bueno, ya están ahí conectándose, miren. Nunca había hecho esto. Pero no entra por escuelas. Bueno, vamos a meterlo por Facebook personal. Y se pasa para escuelas. Acá llegó la gente, miren ya. Se van a comer bien rico, eh. Ahorita. Y acá los chavalones, miren más. Ahorita también dieron dulce. Ahorita grabamos lo que fue la coronación saliendo de... Eso nunca lo habíamos grabado. Saliendo de la casa de padrinos. Y pues un saludo a todos. Los, ahora sí, los tres hermanos que son ahí de Yami. Que están por allá en Virginia. Y pues aquí está el abuelito, miren. Aquí ahora sí que... Ahorita le íbamos a saludar, miren. Nos aventamos para grabar para allá porque... Pero bueno, pues aquí está el don. ¿Cómo se llama usted, don? Dile. ¿Cómo se llama? Juan Pesina Salazar. ¿Cómo? Juan Pesina Salazar. Juan Pesina Salazar. Juan Pesina Salazar. Andile, no, pues está bueno, miren. Ahora sí que... Esto cayó, entonces. Dile a Juan Rogelio. Está bueno, pues. Ahora sí que abuelito de Yami. Y acá está, bueno. La familia que viene con San Luis Potosí, de Monterrey. ¿Y ustedes de dónde vienen, oigan? ¿De aquí? De San Luis también. ¿Y familiares? ¿Ah, con ellos? A ver, pues está bueno. Pues bueno, viene familia aquí. Como le decía, San Luis de Monterrey. A ver, pues. Monterrey, Nuevo León. Ya tenemos un rato de gramos para allá. Y aquí, pues de este lado. Pues primos, tíos, primos, primas, primas. Bueno, ¿son ustedes qué familia de Narváez o Pesina? Somos primos. Pesina. Pues sí, andile, pues. Muy bueno. Hay gente conectada ahí. ¿Ustedes, compadito, son familiares también de la Quisina o amigos? Sí, así es. Es mi sobrina. ¿Mi sobrina? Sí. Orale, pues. ¿Por parte, son familia? Pues claro, aquí todos los familiares. Soy sobrina por parte de mi hermana. Andile, pues. Y así es la cosa. Qué bueno. ¿Ese es hermano de la mamá de la Quisina? Así es. Andile, qué bueno. Qué bueno que se diviertan mucho. Así es. Y les iba a decir que a pistear mucho. Pero, ¿para qué les digo que están pisteando, mire? Bueno, pues. Ahí leve, leve, ¿verdad? Para el rato bailar y que se quite con el suelo. Ah, sí debe ser. Andile, pues. Y el solecito está bueno, mire. Ahorita grabamos un remolino. Por aquí se vino. Ahorita luego lo vamos a subir. Porque. No pudimos grabarlo. Este. Lo grabamos ahí con el video del celular. Y pues acá estamos. Desde el Jaujal. Para el casa. Son es fotos. ¿Y ustedes qué son, oiga? De la quiseñera. Pues somos sobrina. 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 A ver. De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. Así le hizo así. Vienemos de Monterrey. Es el tonito así, ¿verdad? Sí. Ya, güey. Está bueno que se diviertan mucho, eh. Gracias. Saluditos. Pues bien, acá está. Ya. Ahora sí de quinceñera, amiga mamás. ¿Cómo ve? Estamos en vivo, oiga. Aunque usted, no lo crea. Sí, estamos en vivo. Estamos ahí. Transciendo por la página. Este. Ahí le mandamos saludos también a sus hermanos. Nuevamente es. Iván. 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 Gilberto. Gilberto. Juan Alfredo. Juan Alfredo. Tocayo por allá, güey. Les mandamos saludos hasta por allá. Ahí están los chabelados, muchachos. Miren. Por acá van a venir para acá. Para el Jaujal a bailar. Están solteros todos, eh. Jajaja. Jajaja. ¿Qué están? Y bueno, vamos acá con las señales bonitas, miren. ¿Ustedes son familiares de, de Yami? Sí, no, pero todos conocían. Ander, amigos. Sí. Jajaja. 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 ¡Jajaja! Jajaja. 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 Y usted, bueno, ya siendo la tía, dijo, ah. La tía, qué bueno. Ah, se quiso cortar la señora. Ahí está agarrando. Bueno, pues nuevamente, pues ahí le mandamos saluditos. Sí. Jajaja. Jajaja. y bueno vamos a darle miento por acá acá está mi área favorita la cantina ahí está mire compadre estamos en vivo compadre un saludo para esos cuñados compadre un saludito a todos a todos los que nos están viendo ahí vienen los refrescos dulces hay refrescos amargos ahí vamos para la barbacoa que está por este lado vamos a grabar acá la barbacoa la barbacha de pozo que no puede faltar siempre la si se sale el hueso pelón es porque está bien hecha mire ahí está bien hecha mire nomás compadre quien la hizo la barbacoa ustedes ustedes dos ya tienen tiempo poniendo barbacoa ya tenemos de que estar de nuevo si no pues que bueno un par de añitos da pero mire nomás como que habla barbacoa ahorita lo que me siento es una cheve una cheve ya oigues que después de la friega es la cheve mis compadres también acá la cheve ¿cuántos somos compadre? ¿sale eso compadre? ahí estamos sonido nuevamente compadre como cinco compadre como cinco salver 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 y mire nomás que chula barbacoa ni me voy a mover porque no soy la tierra pero bueno pues es barbacoa de pozo y tiene que tener poquita tierrita las tortillitas ¿qué pueden decir? si verdad para allá es que es diferente bueno estamos en vivo ay pues ya se me fue así ahora a mi a ver a ver estamos en vivo pero aquí seguimos grabando con este ay hasta no se fue para este lado ¿qué pasa? ¿qué pasa? como que haga grave en la parte se mire una cosa y mire nomás que chulada mire nomás no pues es lo bueno que la experiencia habla de que pues tiene que dar puro tiro ahí la barbacoa bien rica no me veas se cortó esta cosa déjenme un poco para atrás a ver si no quiero cortar esta señal porque había gente viendo no 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 muy bien como estamos amigos pues ya estamos aquí bien pero dale como estamos amigos ya estamos acá lo que es ahora si es del área de la barbacoa como ya vieron vente para acá ya vieron las tomas una barbacoa bien rica que es este pozo ahora si que aquí fue ahora si hecha pues el don ¿cómo se llama ustedes? Eginio Narvaez Eginio Narvaez andile ah pues es familiar de la quiseñera ¿verdad? por el apellido andile es el tío andile que bien y mi compadrito ¿cómo se llama? este es pariente también andile tío miren nomás ahí está la barbacha del pozo ¿qué es lo que fue? ¿una vaca? ¿media vaca? sí ¿cuántas? ¿ahí está otro pozo? sí ahí está otro y es mi timita mi timita miren nomás y pues nuevamente mandándole saludos por ahí de que saco el acordeón me acuerdo de mi tocayo Juan Iván y Gilberto Narvaez que están por ahí Gilberto que se me olvida bueno compadre Juan Gilberto Iván Narvaez que están por allá hasta Virginia hasta manazas virginas desde allá se vino oiga ustedes iré y va a comer por usted pero está aquí muévelo para que vea más así está dicen que es diferente sí es cierto aquí sabe una cosa cuando se le vean por allá sabe diferente y aquí está la buena aquí lo loco sale el hueso está pelón mire es porque está una tortillita ahorita va a comer se atrevió a comer aquí bien rico para que vea desde Virginia viene bueno saludándolos ayer que no pudieron venir también este ahora sí que por ahí al papá al señor Sixto las mañas que está por allá en Dallas Texas le mandamos muchos saludos y pues estamos muy contentos de estar por acá por primera vez lo que es acá en el Jaujal Guadalcázar San Luis Potosí nos vinimos desde ayer ayer estamos en Tamaulipas nos vinimos extremo extremo que hace venga que hace venga cuánto tiene por allá 10 años 10 años ya ve que se venga para acá 16 años 16 años ah mire 16 años una tortilla ah mire también vamos a grabar todas una tortilla ya con el celular con los dos no 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 bueno bueno ahí vaya pasando a usted para ellos con los dos si está grabando con los dos si ahí estamos mire aquí con una tortillita y son tortillitas que hicieron ahí bien rico vamos a grabar como se llama vamos a grabar un paso mire y con gordito para que amarre y con gordito para que amarre mire más y desde Virginia se vino a comer especialmente barracóa ¿verdad? oiga saludos a tocayo Juan mire a mi compañero Gilberto y a mi compañero Iván que están por allá en Virginia y pues bueno mire a probar un taquito de está rico ahora se está comentando también ¿está listo? ya ya sé cierra el medio como se llama medio este vaca aquí y media vaca por aquel lado acá estamos desde el 15 año de Yamiler o algo acá si Dios no le diga mucho ya por lo que se alcanza ya 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 pero que bonito se siente cuando vamos a este va a estar así parado para ver si no se corta la señal pues ya estamos acá como les decía ya estamos en el jaujal se cortó ahorita un poquito la señal pero bueno ya vimos a lo del pozo de la balcoya nos echamos un taco llegamos acá a este lado venganse para acá donde está lo que es lo que es la comida y se dan tortillas ahí ahora sí que la están recalentando ahí viene Yami mira por aquí ya viene también no tú vienes para allá quiero ayudar Yami pero no ella es la artista exclusiva el día de hoy y por acá están las tortillas las están calentando el comal de barro ahí están los platos las tenazas ¿dónde hay tenazas allá? ajá tenazas por aquel lado está lo que es esta calentando las tortillas aquí está la barbacoa la barbacoa y bueno qué rico está acá está lo que llevamos a tocar hace rato la comida y ya estamos acá desde el caucal Guadalcazar y pues bueno nuevamente saludos a todos por allá a Virginia hasta Texas hasta Cristóbal hasta acá el escenario que les decía donde va a estar tocando la historia norteña y también va a estar por ahí lo que es los caguares de Nuevo León y acá estamos ya ahorita agarramos les decía un remolino que no están remolino no les hiciera uno para grabarlo en vivo ahorita vamos a subir ese video se vino un remolino todo lo que da y lo grabamos completamente muy padre todo aquí pero bueno es parte de lo que hacen por acá y acá estamos mira está Yami vamos a voltear por allá con Yami son puras primitas sobrinas sobrinas más y ciertas sobrinas y cuáles son las que vienen de Yai son sus hijas no no, no tenemos hijos todavía ah ok ok saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan y como dice